La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de Alias Buche, jefe de sicarios de las milicias de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. Varios meses se le realizaron seguimiento a este subversivo. Bueno, la Policía Nacional se permite informar a la comunidad que en las últimas horas, en el municipio de Saravena, en una operación coordinada con la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Aéreo de Combate del Casanare, de la Fuerza Aérea Colombiana, se logró la captura de Alias Buche, quien es un sicario de los comandos del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional. Esta captura se materializa en una diligencia de allanamiento y registro con una orden de captura que tenía este sujeto por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y actos de terrorismo. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que este sicario había sido designado por Alias Tres Tiros para cometer los homicidios. Alias Buche tenía una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años en el Ejército de Liberación Nacional. Este sujeto había sido designado por Alias Tres Tiros, cabecilla de los comandos urbanos del Frente de Guerra Oriental del ELN, para que realizara homicidios selectivos en el Departamento de Arauca y realizar acciones terroristas contra la fuerza pública. Es de anotar que este alias Tres Tiros también fue capturado en una operación coordinada con la Fiscalía General de la Nación en diciembre del año 2019. Es importante mencionar que los elementos materiales probatorios recolectados por la Policía Judicial pudieron demostrar la inferencia razonable y la presunta participación de este sujeto en cuatro homicidios realizados en el Departamento de Arauca y su participación en una acción terrorista que se realizó en agosto del 2018 bajo el lanzamiento de un artefacto explosivo contra las instalaciones de la Estación de Policía de Saravena. El alto oficial dijo que con la captura de Alias Buche es un golpe contundente contra el Ejército de Liberación Nacional ELN. Este es un golpe contundente contra el Ejército de Liberación Nacional y una vez más queda demostrado el trabajo en equipo con la Fiscalía General de la Nación, con las fuerzas militares, en este caso con el Grupo Aéreo de Combate del Casanare de la Fuerza Aérea Colombiana, cuyo apoyo logístico y de inteligencia fue importante para la realización de esta actividad operativa. La Policía Nacional sigue trabajando de la mano con la comunidad para lograr la desarticulación de todas estas organizaciones que tanto daño le hacen a la región araucana. Alias Buche era un sicario del ELN, pero la orden era realizar homicidios selectivos en el Departamento de Arauca. Bueno, Alias Buche era un sicario de los comandos urbanos del Frente de Guerra Oriental del ELN y había sido designado para realizar homicidios selectivos contra la población civil y acciones terroristas contra la fuerza pública. Los elementos materiales probatorios que se recolectaron por nuestra Policía Judicial pudieron demostrar esta situación Los operativos fueron realizados por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Saravena.